RUINA DEL PARAÍSO RUINA DEL PARAÍSO RUINA DEL PARAÍSO es el título de esta sección que parte de una obra absolutamente capital en la historia del arte y una de las piezas centrales de las colecciones del Museo Nacional del Prado que es el tríptico El jardín de las delicias. El jardín de las delicias presenta una humanidad alienada, una humanidad digamos envuelta en su propia ruina una humanidad que ha decidido como abandonar la senda del bien y el digamos la fortuna interna y en ese mismo sentido nos acompañan obras que están representando contemporáneamente una humanidad enredada en sus propias construcciones como por ejemplo lo hace Daniel Canogar cuando nos presenta figuras que no salen de los cables aportados por la basura tecnológica o lo hace Gonzalo Puch en una fotografía monumental donde nos presenta un cuarto de juegos y esos juegos nos indican algo parecido a un retrato de la humanidad en la que estamos donde todos son objetos de venta y de compraventa y de especulación y donde podíamos encontrar un divertimento realmente hay un reflejo de intereses espurios también las obras de Ángel Marcos Rosel Meseguer y otros autores nos muestran mediante imágenes conmovedoras así de digamos donde los restos de naufragio son precisamente los objetos de representación una humanidad abandonada extrañada de sí misma perdida pues ese paraíso abandonado es el tema común de un conjunto verdaderamente conmovedor que avala y actualiza el tema abordado por El Bosco a principios del siglo XVI del siglo XVI del siglo XVI del siglo XVI